TODAS SON ECUESTRIA GIRLS ¡No lo imaginé! ¡Guau! ¡Eso fue súper rápido! ¡Eso me gusta oír! ¿Quieren compartirlo en Scritch? ¿Se le ofrece alguna otra cosa? No, solo disfrutar mi periódico. ¡Oki doki loki! ¡Espero que lo esté disfrutando! Y si está disfrutando el servicio, ¡puede dejar un Scritch! ¡Nacieron la primera puntuación de cuatro estrellas! ¡Se acabó! ¿Cuatro estrellas no suena tan mal? De hecho, es muy buena puntuación. La racha iba a acabar algún día. ¡No! ¡Es una cafetería de cinco estrellas! ¡Debo arreglarlo! ¡No! ¡Por si el primero ya se enfrió! ¡Rebanado de cortesía! ¡Pai de cortesía completo! ¡Ah! ¡Ya estoy haciendo mal! ¡Bien! ¡Entonces la dejo en paz! ¡Sólo quería algo de paz y tranquilidad! ¡Sólo quería algo de paz y tranquilidad! ¡Ah! ¡Los chicos! ¡Apensamos! ¡Bienvenidos al primer show anual de mascotas de Canterlot! ¡Es un placer estar aquí, ¿cierto? Así es, Applejack. Ya quiero conocer a los maravillosos concursantes. ¡Me parece bien! ¡Ya la escucharon! ¡Acompáñenme! Este es el backstage donde las mascotas son embellecidas antes de la competencia. ¿Verdad, Fluttershy? Embellecidas. ¡Pero miren a este guapo amiguito! ¡Háblanos de tu cachorro! El perro es un Boston Terrier llamado... ¡Banana! ¿Algo más que decir? Su bocadillo favorito son las bananas. Ama su juguete de banana y su pasatiempo favorito es... ¡Ay, qué ternura! ¿En serio? Le encanta ver la televisión. Es bueno escuchando y... Ah, creo que el show comenzará pronto, así que deberíamos terminar. Yo creo que hay tiempo para una entrevista más. ¿Winona? ¿Qué estás haciendo por aquí? Oh, jeje. Winona solo dijo que quería sorprenderte compitiendo aquí hoy. ¡Ja! ¡Ie-ha! Debemos prepararnos para ganar el oro. Esa es la señal. Es hora de disfrutar del show más lindo de Canterlot. ¡Qué emoción! ¡Un gran show! Con muchas sorpresas y demasiados malamarismos para mi gusto. Y en la ronda de premiación, ya vienen los premiados por participación. Se me hace difícil descifrar al buen Gomi. Es una mascota muy misteriosa. Y ahora los ganadores del tercer puesto. Microchips y JPJ 24601. Floreshy, ¿un robot cuenta como mascota? Es decir, ¡vamos contigo, Floreshy! Gracias, Applejack. JPJ 24601 impresionó a los jueces con su reluciente cubierta. Los del segundo puesto supieron ser muy positivos durante esta dura competencia. Totalmente de acuerdo, Applejack. Y Tanke estuvo atento a pesar de la distracción de estar tan enamorado. ¡Viva, Tanke! ¿En serio sabes dar un extra, Floreshy? Bueno, Tanke es una tortuga muy parlanchina. ¿Y nuestros ganadores? No sé qué opinas, Floreshy, pero no se me ocurre un dúo más merecedor. Sí, a pesar de estar de un terrible humor gruñón en la ronda de personalidad. ¡Fluffer Snuff realmente tuvo el carisma para ganar! ¡Todos lo hicieron genial! Bienvenidos a otro emocionante año escolar en la Escuela Canterlot. Al entrar a sus nuevas clases, asegúrense de que todo está en orden. ¡No todo está en orden! ¿Dónde está Pinkie Pie? ¿No está Rarity en esta clase? Pero creí que Sunset Shimmer estaba en física avanzada. Esto es física normal, amiga. ¿Qué? Los cambios horario finales deben hacerse para el final del día. ¡Pero es Rarity! ¡Pero es Rarity! Pero no estaba ahí. Y fue muy teatral, pero por las razones equivocadas. No se preocupen. Yo lo arreglaré. ¡Qué bonita, amigos! ¡Gracias! Es la clase de matemáticas más extraña que he visto. ¡Es carpintería! Sunset debería estar aquí. Pinkie Pie, ¿has visto a Sunset? Oye, no sabía que estabas en física avanzada. ¿En física avanzada? ¡Qué alivio! Creí que era mala educación física. ¡Ribald Ash! ¡Voy para allá! ¡No elijas equipo 100! ¡No elijas equipo 100! ¡No elijas equipo 100! ¡No elijas equipo 100! Chicas, creo que puedo hacer que todas tengan un periodo de clases juntas. Pero este es el cambio final. ¿Entienden? ¡De acuerdo! ¡Gracias! Bueno, no nos mintió. El almuerzo técnicamente es un periodo de clases. ¡La mejor clase que hemos tomado juntas! ¿Alguien ha visto a Sunset? Yo creo que debería tener el almuerzo a esta hora. ¡Ay! ¡Ay!